Las 8 menos cuarto de la tarde, bueno, pues quienes estamos trabajando, estamos... ¿Qué les voy a contar? Deseando salir para tomarnos una cervecita, porque hace una tarde estupenda, estaríamos muy muy bien, además de acompañándoles, tomándonos una buena cerveza, precisamente de cerveza, vamos a hablar en los próximos minutos. En agosto del año 2014, John Ruiz y Eduardo Sainlecue, unos amigos desde bien pequeños, se embarcaron en un proyecto ilusionante, revivir la bilbaína cerveza La Salve, tras 36 años de inactividad, y colocarla en este siglo XXI con toda la innovación y la modernidad posible, pero manteniendo su esencia. Ahora es una empresa muy querida por los y las consumidoras vascas, y han conseguido recuperar la fabricación propia en Euskadi tras la puesta en marcha, el pasado mes de marzo, de su nueva fábrica en Bilbao, en Bolueta. ¿Y por qué hoy hablamos de La Salve? Porque ha sido la asociación Vizca y Red quien ha querido reconocer la labor de estos dos promotores a través de los Vizcaya Saream 2018, unos premios que distinguen a aquellas personas y empresas que durante el año han sido un referente y un modelo a seguir para el resto de empresarios y empresarias vizcaínas. Vamos a hablar con Eduardo Sainz, es, como decíamos, uno de los promotores, junto a John, de Cerveza La Salve, tal y como la conocemos ahora. ¿Qué tal, Eduardo Arrachaldeón? Arrachaldeón, Vigo, Arrachaldeón. Eduardo, enhorabuena. Jo, es que ricasco. Bueno, no es el primer premio que recibís, porque la verdad es que desde que en el 2014 empezasteis esta aventura, os han reconocido en otras ocasiones, pero me decías que este ha sido un premio muy inesperado. Sí, la verdad es que por eso mismo, ¿no? Por inesperado, de alguna forma es un premio que nos ha emocionado mucho más, ¿no? Al final, que sea un premio que te lo conceden en casa, que te lo conceden de forma a eso que no esperábamos, pues nos ha hecho, de alguna forma, que estemos contentos, que estemos emocionados y que sea, de alguna forma, un empujón para seguir en un mercado complicado, como es el de la cerveza, pero peleando día a día. Al final, te están reconociendo ese trabajo, esa labor tan difícil, porque fíjate que es que estáis en un mundo, en el mundo de la cerveza, que está creciendo muchísimo y que, además de las clásicas que ya conocemos, están surgiendo muchas fábricas de cerveza, cervezas artesanales, empezamos a ver cartas de cerveza de las que no sabíamos absolutamente nada y, entonces, ahí hay que posicionarse, ¿no?, en este mercado tan complejo. Sí, a ver, el mercado de la cerveza está creciendo. Desde antes de la crisis ya crecía y, tras la crisis del 2007, pues crece todavía con más fuerza. Y, bueno, pues continuamente están emergiendo pequeñas marcas locales, pequeñas marcas de cerveza en todo el Estado que, de alguna forma, ven la oportunidad de tener un mercado emergente, pues tener un hueco, ¿no?, tener un desarrollo. Lo que pasa es que es un mercado que todavía, aunque haya muchas empresas pequeñitas, muchas marcas de cerveza pequeñitas, pues es un mercado gobernado por cinco marcas que tienen más del 99% de la cuota de mercado. Y, en ese sentido, pues nosotros, habiendo arrancado este resurgir de la salve, pues hace cuatro años todavía estamos en ese término intermedio que ni somos de las grandes ni somos de las pequeñas. Claro. Porque, fíjate, el otro día nos decían, ¿no?, casi todas las marcas pequeñas del Estado juntas venden menos que nosotros, ¿no? Pero, aún así, siendo ya una… teniendo ya una cifra de venta relevante en el mercado de la venta de la cerveza, pues todavía seguimos siendo pequeños, ¿no? Entonces, no nos queda más que seguir creciendo, seguir haciendo un hueco en el mercado, seguir de alguna forma con esa forma de hacer las cosas que nos permita que los consumidores, pues valoren, aprecien, pues ese recorrido de forma diferente respecto a otras marcas y, sobre todo, con un objetivo claro, y es que necesitamos productos a la altura de ese consumidor que cada vez es más exigente. ¿Se van cumpliendo los sueños que vosotros os marcasteis en ese 2014? Porque ahora hemos llegado al 2018, tenéis vuestra fábrica en Bolueta, recibís premios, tenéis reconocimiento, estáis en el mercado… ¿Vais cumpliendo, no?, todos los sueños o los hitos que os habíais marcado? Jo, pues mira, esta es buena pregunta, porque allá se hace cosa cuatro, años y medio, cuando John y yo, pues, tomando algo, pues nos marcábamos un poco este plan de trabajo, este plan de negocio y de alguna forma nos marcábamos este reto sobre todo vital, ¿no?, porque al final, pues teníamos nuestros trabajos, teníamos nuestra situación en el mercado y dimos un giro, pues, todavía para algunas personas a veces sorprendente, ¿no? Pues con aquel dibujo que marcamos de una forma, pues, muy auténtica, genuina, muy desde el corazón, pues la verdad es que una de las cosas que más nos llena de satisfacción es el hecho de que estamos cumpliendo aquel planteamiento inicial y con mucho sentido común, pero sobre todo con mucha emoción y con mucha pasión nos marcábamos, ¿no? Y sobre todo, más allá de las ventas, porque cuando arrancábamos esto decíamos, jo, nuestro plan de negocio tiene que ser conseguir el 10% de la cuota de mercado del País Vasco, de nuestro pueblo. Más allá de estas ventas que van en línea de conseguirse, sobre todo lo más importante es el haber resurgido una marca querida en el pasado, pero que a día de hoy se proyecta al futuro con muchos elementos de pasión, de emoción, que hacen que los consumidores, no solamente los nuestros, los de aquí, los de Euskadi, sino también los de fuera de nuestro entorno, pues nos vean como una marca querida, ¿no? Hoy es el día que estamos en más de 21 provincias del Estado y que en algunos sitios estemos incluso sorprendentemente creciendo de una forma terrible, ¿no? Como es Asturias, como es Navarra y en ese sentido, pues, es un elemento, claro, de sensación de orgullo respecto al día a día, que no deja de ser de trabajo, de rigurosidad, de pasión por el hacer las cosas como entendemos que hay que hacerlas, pero sobre todo con ese cariño que estamos cosechando por parte del consumidor que nos ve como una alternativa clara respecto a esas cinco marcas que, como antes decíamos, controlan casi la totalidad del mercado. Oye, Eduardo, ¿y qué sientes cuando cada día entras en la fábrica? Porque la fábrica está tan nueva, ¿no? Relucen tanto esas barricas metálicas que no sé si se llaman barricas, ¿eh? O depósitos, ¿o cómo se llaman? Sí, depósitos. Depósitos, ¿no? Depósitos de... Que están bonitos, que tienen su nombre cada uno, que brillan tanto todavía. No sé si van a brillar lo mismo dentro de diez años, ¿no? Pero cuando entras en esa fábrica, esto es como... A mí me recuerda, no sé, como Charlie y la fábrica de chocolate, ¿no? Si has visto esa película, como entrar cada día en tu fábrica. Sí, no, a ver. Para yo ni para mí, la fábrica no deja de ser más que un sello claro a una forma de entender lo que es el negocio, ¿no? Y lo que es el día a día, ¿no? Al final, no solo estamos obsesionados por crecer y por tener una cuota de mercado relevante en este mercado de la cerveza, que, como antes decíamos, es un mercado competido, sino sobre todo por una forma de hacer las cosas que, bueno, pues que de alguna forma nos identifiquen y nos hagan ver que este proyecto tiene un sentido más allá de la venta y de la facturación. Y al final la fábrica, pues es un sueño hecho realidad, ¿no? Un sueño de los amigos que, de alguna forma, dan un paso al frente en un proyecto vital, pero que, sobre todo, pues cumpliendo un plan de negocio, porque al final tenemos accionistas, tenemos socios... Más allá de todo eso, lo estamos realizando como entendemos que, de alguna forma, nos gustaría y pensábamos al principio que teníamos que hacerlo. Y al final la fábrica, pues es eso, es un sueño hecho realidad, que con mucho esfuerzo, porque si no es la embotelladora, es otro elemento de la fábrica, no nos dejan de dar algunos sustos, pero, bueno, las ventas van bien, el consumidor nos aprecia, nos valora y, sobre todo, y lo más importante, ¿no? Encaramos el futuro con los cimientos bien puestos para afrontar esos retos que los consumidores más exigentes nos van a poner encima de la mesa, ¿no? Y al final la fábrica, una fábrica que vuelva a Bilbao como tercera fábrica del proyecto de la Salve desde su arranque en la historia, pues no deja de ser un elemento, un eslabón más que, como antes decíamos, ¿no? Nos llena de orgullo y nos llena un poco de satisfacción respecto a las cosas hechas de una forma no diferente, pero, sobre todo, como Johnny y como yo entendemos que nos gustaría hacerlas. Bueno, pues sois de Bilbao, se nota, esa fábrica es una realidad, estáis, además, muy pegados a la ciudad, a los acontecimientos de la ciudad y, desde luego, que sois una de las marcas reconocidas y queridas en Euskadi y, más especialmente, en la villa y en Bilbao. Así que vamos a salir de trabajar cuando den las 8 de la tarde y nos vamos a tomar una cerveza a la Salve. Eduardo Saizlecue, que junto con John Ruiz y Bania Riaga ha recibido ese premio que da la Asociación Vizca y Red, Vizca y Asarean 2018, y que queríamos darle la enhorabuena a los dos y lo hemos hecho hablando con Eduardo. Edu, es que ricasco. No, Bego, Suri, es que ricasco. Agur. Un abrazo muy fuerte. Agur. Agur.